Rogelio Ramos aquí se va a poner a toda madre todo, ¿no? aquí va a estar muy bien me puse unas bermudas que yo tengo floreadas que no tienen más, veas qué bien me veo ja, 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 qué chingados, unas bermudas floreadas muy bonitas se me ve la panza bonita porque me quedan aquí abajo así, o sea, toda la panza es bonito, ¿no? así, como pecho de paloma, desde acá arriba se me ve la panza bonita y unas chanclas que tengo que eran de mi mamá, nomás le quité la margarita y se me ven brutas, o sea entonces yo andaba ahí en la playa y mi mujer, mi mujer tiene la costumbre de gritarme, de gritarme y según ella nadie se da cuenta porque me grita y luego le va bajando el volumen a la voz pero pues ya pa' qué, ven para acá, ven, ven para acá ven para acá pues ya pa' qué chingados, ya todo el mundo que vengas, ven para acá chingada madre, ven para acá y me le acerco yo con, me veía tan varonil, con una piña colada aquí con una sombrita y una cereza le digo, mande mi amor, mande chingado, ¿qué quieres? déjame extrañarte mami, 15 minutos mira, déjame ver mira, si no sé qué hacer te mando la ubicación para que me busques dame chanza mamá ven para acá, ven para acá y poniéndose la mano aquí me dijo en sílabas ponte la camisa por amor de Dios le digo, ¿por qué mi amor? por consideración a la gente que está comiendo ponte la camisa ah, les da mucha pinche risa para que sigan practicando le digo yo tengo que reconocer que me cambió el cuerpo me cambió cuando yo era un chavo pues nunca tuve cuerpazo pero estaba delgado o sea y de los 50 años para arriba y ya los pasé hace mucho ya estoy más cerca de los 60 que de los 50 sí tengo 58 años aunque parezca de más me vale madre esos tengo tengo 58 años tengo 58 años y de los 50 para arriba empecé a engordar mucho y no porque coma más como menos pero todo me hace daño cabrón es un pinche problema cuando te haces viejo te hace daño más cosas yo soy me dijo mi mujer ¿no serás intolerante a la lactosa? le dije a lo que soy intolerante es a la lactosa la lactosa como quiera me vale madre me tomo un melox y ya pero la lactosa como chingada o sea entonces este me mete cada susto mi mujer güey porque mi mujer ahorita a lo mejor la ven por ahí ahorita que se ría porque es muy prieta entonces que se le vea los dientes ahí me mete cada susto güey entonces yo he dormido hace 15 días y abro los ojos y viene saliendo del baño está morena de amare así morena y la vi y dije bienvenida hermana hondureña dije yo yo nomás hay frijoles digo porque pues luego se molestan porque les da unos frijoles pero nomás hay frijoles y yo o sea tiene un tipo entre Rigoberta Menchú y la esposa de de este de Obama así así más o menos entonces me molesta pero ella cree la piel oscura no se arruga le digo ah cabrón pues yo me dan ganas de decirle hay excepciones hay excepciones porque ella me ve todos los defectos del mundo a mí y ella no se ve nada güey o sea ella se ve que está toda madre y yo le sigo la corriente pues para no pelear estoy estoy en flaque y en flaque le digo sí madre porque por ejemplo yo sí he estado engordando mucho y ella le molesta que yo engorde yo no sé por qué le molesta pues total el que estoy gordo soy yo a ella le molesta que yo engorde mira nada más ay ay no pero Dios y te vas un día fuimos un desayuno nos sirvieron a todos y apenas le iba a dar el cuarentenedor y me dijo ey ey delante de todos güey te vas a comer eso y yo volteé con miedo güey no 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 y toda la gente bueno nadie comía güey como que dije ahorita ahorita me va a cagar a mí también o sea todo el mundo contenedor aquí te vas a comer eso y yo hablando como Sammy le dije me voy a comer me voy a comer esto me voy a comer esto me voy a comer esto sí me voy a comer esto a todos nos dieron lo mismo fue un desayuno donde sirvieron todos igual y yo me quise hacer fuerte con el mesero le dije señor todos vamos a comer esto a todos nos dieron esto y el mesero la vio porque o sea es morena pero se los pinches ojos se le brillan así güey no ahorita la ves ahorita la ves no creo que estoy jugando y este y el mesero también todo me dijo hablando como Sammy el mesero todos vamos a comer esto todos vamos a comer esto señores dijo mire quítale te lo vas a comer con tortilla son chilaquiles mamá como le hago le quito la tortilla me queda pura cebolla que como chingao y le dice al mesero llévese los chilaquiles del irresponsable este y me le trae una ensalada por favor y el mesero era igual de mandilón que yo igualito porque lo lógico es que me hubiera preguntado ¿qué pasó jefe? ¿la mandamos a la chingada? no, no, no agarró el chilaquil y se los llevó y toda mi mujer le dijo oiga no le ponga coliflor a la ensalada porque no la digiere y los gases ¿para qué le dijo eso? el mesero en ningún momento le dijo señora ¿la ensalada lleva coliflor? o le salió pedorro el señor no, no y ella le informó de más entonces yo cuando llego a ir a un restaurante con mi mujer abro el menú lo leo completo lo cierro y le pregunto ¿de qué tengo antojo mami? y ella me dice ella me dice pide ejotes ejotes yo ni sabía que me gustaban miras que ricos los ejotes te puedes comer todos los que tú quieras no, no te hacen daño entonces yo tengo esa ventaja tan enorme que ahora vas a tener tú también ya de estar casado con una mujer que es infinitamente más inteligente que yo todos los hombres que estamos casados estamos casados con mujeres más inteligentes que nosotros porque si fuera el caso contrario estaríamos solteros fíjate como todo tiene un porqué si tú fueras muy inteligente pues de pendejo te casas porque tu dinero te alcanza para todo todo te alcanza te puedes vestir como tú quieras ay que ridículo porque yo tengo la ventaja de que mi mujer me tiene resuelta toda mi vida lo económico no porque tengo que trabajar pero nomás eso nomás eso no te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir que te suscribas y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir